Arráncate Fernando ¿Por quién? ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? Dime a quién miras Tienes celos, tu amante adorador Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas odiciarán tu amor? ¿Cómo sufro, mi bien, cómo sufro? ¿Sufres porque quieres, Fernando? ¿Sufro porque se me fue el pelado? ¿O hasta qué la dejaste ir? ¡Por maje! Pero alégrate, alégrate, Fernando Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo, dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas odiciarán tu amor?